El municipio de San Rafael del Sur celebra con mucha algarabía su tradicional desfile hípico 2022, recorriendo las principales calles donde las familias disfrutaron de la alegría de vivir en paz, evento organizado por el Club Hípico Municipal y la Alcaldía de esta localidad. Creciendo, creciendo con el acompañamiento de los hípicos de todo Nicaragua, y especialmente el día de hoy que estamos aquí, dándole a nosotros también el respaldo y el apoyo como gobierno municipal para que estas celebraciones que son parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura, y que estamos nosotros aquí disfrutando en familia, en paz, en actividad, es lo que este gobierno quiere, que todo nuestro pueblo pueda participar, gozar, y disfrutar de lo bueno que en estos tiempos estamos viviendo con la revolución. La hípica de San Rafael del Sur es en el mes de abril, estamos autorizados por gobernación y de Fajinic. Estamos agradeciendo siempre el apoyo de nuestro alcalde, Noel Cerda, Mendes, y a la población porque esto es del pueblo y para el pueblo. Este exitoso desfile hípico que año con año se lleva a cabo para esta temporada ha sido del agrado de los presentes. Un saludo a la familia de Los Ángeles que se venga para acá, para esta fiesta que son muy buenas. Todo buenísimo, José Sánchez, el salto. Lo máximo, todos los daños, lo mejor que hay. Muy lindo, esto es lo mejor de lo mejor, oíste, este es uno de los mejores hípicos. Lo estamos pasando bien, excelente. Le mandamos saludos a todos nuestros amistades. Que todas las familias nicaragüenses podemos venir a recrearnos en esta bonita actividad como son los hipismos de nuestra Nicaragua. Este ha sido uno de los hípicos más concurridos que se ha realizado en esta ciudad. Se disfrutó de la presencia de montados nacionales y extranjeros, los que exhibieron sus hermosos corceles. Les informó Karina Ortega.